Hola que tal amigos del reseñoño, pues estoy de vuelta y pues estuve un poco enfermo por eso no estuve haciendo videos así que una disculpa para ustedes y pues les traigo el día de hoy esta película que me encantó, la vi el día de ayer y pues Midsommar se lleva muchas cosas, la verdad, yo creo que le van a dar premios a esta película y se los merece porque es una obra de arte, vayan a ver esta película de Midsommar, yo soy el reseñoño los dejo con mi opinión, hasta luego Hey que onda amigos del reseñoño, pues acabo de ver esta película de Midsommar trata de un grupo de amigos que van a una comunidad en Suecia donde tienen una rara celebración por tradición y que hacen un ritual cada 90 años, todo es tranquilo, feliz y pacífico y poco a poco la película se va tornando más escalofriante y es tanto todo el horror que ocurre de día y no necesitas que anochezca lo que me gustó de esta película fue la fotografía que está muy bien cuidada, el juego de tomas, la música es muy buena, las locaciones y es tanta la amabilidad que dudas en algunos de los personajes, este filme es una bella obra de arte horripilante hay escenas violentas y sexuales explícitas, no lleven a los niños si no les gustan las películas largas tal vez se aburran un poco, pero esta película te tiene al tanto porque tienes que poner atención en la simbología, en las imágenes, pinturas, en todo, algo que la hace interesante llevaba rato sin ver algo que me diera escalofríos y temor me recordó a Get Out y a The Perfection, fusionados con algo de Jodorowsky vayan a ver esta película de Midsommar y seguimos con más aquí en el reseñoño, hasta luego la película de Midsommar Sonidos de Midsommar y Sousa Estuve más emocionado por ti Pues amigos del reseñoño, esta fue mi opinión, recuerde seguirme en todas las redes sociales, en Youtube y en Facebook, que son las únicas que manejo Si tienen alguna opinión Déjenla aquí abajito Porque yo sé que esta película Va a sonar mucho Y si no la han visto Ven a verla Porque está muy muy buena Y yo creo que algunos No van a poder dormir Y está medio perturbadora Pero es la recomendación De esta semana Ya les traeré más En este En estas fechas Porque ya viene el terror En octubre Y ahí les estaré Recomendando algunas películas Yo soy el reseñoño Síganme Y denle like Adiós Hasta luego Ven Michi Vengo Mira les dice adiós Adiós Bye